5. Los sobrinos de los reyes son una piedra en el zapato de los monarcas. Mucho se ha hablado de la mala relación que tienen el rey Felipe y la reina Leticia con sus sobrinos de Marichalar. De hecho, si bien la reina Sofía quería reunir a todos sus nietos en Marivent por estos días, se ha especulado mucho sobre que los reyes no quieren que sus hijas sean de la partida. Es que creen que ni Froilán ni Victoria Federica sean una buena influencia para ellas, así estén juntos apenas unos días. Según se ha sabido, quien más pegas ha puesto para la reunión de los primos es la reina consorte, pues dado su pasado de periodista sabe que tanto Froilán como su hermana Victoria Federica siempre estarán en la mira de la prensa porque garantizan titulares escandalosos. Por un lado, el cuarto en la línea de sucesión es más afecto a la fiesta que al trabajo, aunque ahora parece que algo se ha encaminado viviendo en Abu Dhabi, o, por lo menos, hasta allí no llega el largo brazo de la prensa para señalar sus faltas. Por otro lado, que Victoria Federica haya dejado sus estudios no es un buen dato para la reina Leticia. Es que la hija menor de la infanta Elena ha decidido poner todas sus energías en su carrera de influencer y eso, se sabe, genera muchísima exposición pública. Algo que se lleva de patadas con la discreción que debería tener cualquier miembro de la familia del rey Felipe. Gracias por ver el video.